hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a estos vídeos que estaré subiendo el canal de guías de campeones en league of legends y quiero comenzar pues obviamente con el campeón nuevo galleon bastante op y que me ha enamorado este campeón desde que lo desde que lo jugué en league of legends de pc pues obviamente aquí me ha enamorado mucho más así que es un campeón que lo podemos utilizar prácticamente en todas las líneas en el white reed porque hace un año bestial sólo hay que saber si qué runas y qué objeto llevar con él pero de verdad chicos que el campeón está sumamente op o sea está op tanto en la línea de mí de la línea de top pero hay que tener en cuenta varias cositas que lo vamos a estar comentando en este vídeo pero miren miren lo desastroso como destrozó esta partida con nuestro querido gallo hay que tener en cuenta algunos campeones que le pueden hacer counter como darius garen también le pueden hacer con te counter a lo que talión pero por atacantes bastante potentes que se pegan bastante al campeón para hacerle mucho daño no pueden fastidiar bastante pero por todo lo demás gallo funciona de maravilla chicos así que le dejo aquí ahora vamos a hablar un poquito sobre los objetos y las lunas así que espero que apoyen estos vídeos le den like lo comenten y vámonos allá chicos porque chicos ahora vamos a hablar sobre los sobre los objetos y las lunas que necesitamos y hechizos llevar con gallo para cada una de las de las líneas que vamos a necesitarlo pues para primero una balanceada que sirve para todo que es la que más utilizo pues de objetos tenemos que llevar pues la vara de los de los edades que nos permite mantener muchísimo o sea como siempre en línea con maná y obviamente vida y que dice que a gastar maná genera vida igual a un 20% del costo de maná tiene un límite de 25 de vida por cada lanzamiento o sea prácticamente estaremos constantemente subiéndonos nuestro maná y nuestra vida así que es un objeto demasiado importante luego hay uno que no puede faltar en ninguna de la de los objetos o de las de la línea que vamos a ocupar es el cetro de cristal de reley esto no puede quedarse nunca porque porque permite que cuando lancemos una habilidad ralentiza a los enemigos un 20 por ciento por un segundo es suficiente ese segundo es suficiente porque porque cuando tenemos el tornado que es lo que más daño hace con gallo tenemos el tornado pues ese segundo que estará un 20 por ciento ralentizado se va a comer totalmente tornado que se forme con las dos ventisca de viento entonces recuerden que más o menos son cuatro golpes que le da ese tornado y esto combinado con las rutas que vamos a ver pues es un daño bestial siempre vamos a utilizar las botas de resistencia a magia porque es que no ayuda a reducir la duración de aturdimiento ralentización y todo eso un 25 por ciento así que demasiado bueno además recuerden que tenemos un poquito de plus de velocidad de movimiento cuando la activamos por más o menos tres segundos luego este otro objeto el todo el tormento de leandry es demasiado importante poderla llevar con ella porque inflige un 2% de daño adicional por cada segundo en combate contra un campeón enemigo con un límite de 10% tras 5 segundos pero que además de eso una de las pasivas de este objeto es que las habilidades de daño y los ataques potenciados infligen un 1% de daño 1% de la vida máxima del oponente como daño mágico por tres segundos así que cuando tenemos el tornado esos segunditos quedó retornado hay más ese segundo de ralentización por el anterior objeto nos va a permitir hacer un daño bestial con gallo prácticamente le bajamos casi la mitad de la vida no importa el campeón obviamente no se puede quedar ángel guardián que nos permite tener una posibilidad de revivir dentro de una partida así que es muy importante además nos va a dar un poquito de ataque va para los ataques básicos y de ataque y también nos va a dar lo que es armadura para aguantar mucho más y por último podemos terminar estos objetos como el more yo no me con que nos permite cuando lanzamos o sea además de que nos da un 15% de penetración de poder de habilidades mágicas nos da también una pasiva que el daño mágico cuando lo lanzamos o golpeamos inflige una herida grave o sea es como algo parecido a lo que hace lo que hace darius que como que te pega esa esa pasiva que te va degastando te va haciendo daño constantemente por esto solamente va a durar tres segundos y como le dije tres segundos es demasiado bueno para la habilidad de gallo con el tornado cuando lo hacemos el tornado además de que se va a comer el daño adicional también estará haciendo un daño constante por esos tres segundos que buenísimo las runas que llevo que prácticamente son balanceadas que sirven para todas estas runas sería la air y como base como base y fragilidad regeneración y anillo de flujo de maná esto nos permite que cada vez que golpeamos con el tornado vamos a hacer un daño por los objetos bestial y además ir y estará golpeando a los enemigos cada vez que reflejamos daño estará golpeando y además esta fragilidad que cuando reducimos en el movimiento de los enemigos también vamos a hacer un daño recibe un daño más daño extra por ese daño y la regeneración nos va a permitir siempre estar en línea con vida y maná y junto con el anillo de flujo de maná constantemente estaremos comanda y regenerando un poquito de vida cada segundo así que se complementa bastante bien como lo vamos a llevar para cualquiera de las líneas es importante llevar el ignite que nos va a permitir obviamente castigar al enemigo mucho más sin poderlo hasta rematar y el flash obviamente para hacer ciertos combos que podemos hacer con el flash lo vas a acercarnos escapar de ellos para poder entonces sacarle el máximo potencial a estas runas y a estos objetos así lo queremos llevar como support estos serían los objetos y las runas que vamos a utilizar como pueden ver aquí de primero no tenemos que hacer el cover la convergencia de seque que nos permite además que no va a dar madura no va a dar resistencia mágica no va a dar más maná y enfriamiento para la habilidad de más rápida no permite que cuando lancemos la definitiva importante la definitiva generamos una tormenta de neblina que encienda los enemigos haciendo un daño en área durante o sea durante 10 segundos tu tormenta de niebles ralentiza a los enemigos un 20% y los ataques de tus aliados los queman un 30% de daño mágico adicional a lo largo de dos segundos como pueden ver ahí tiene pasiva buenísima así que este ítem es el primero que tenemos que hacerlo si lo vamos a llevar de supo luego obviamente tenemos que hacer el cristal de reley que nos permite como le dije anterior ralentizar un 20% por un segundo a los enemigos que le hacemos una habilidad luego tenemos que hacer nuestra bota mejorada para tener ese pequeño de desplazamiento rápido a la hora de escapar o de realizar ciertos combos de perseguir a los enemigos importantes de esa bota mejorada pero siempre vamos a hacer la bota de resistencia mágica también tenemos hacer la cota de espinas que nos permite que cuando entremos con la habilidad definitiva o cuando entremos con el ataque de desplazamiento y levantemos los enemigos cuando estemos recibiendo daño mientras tenemos el escudo estamos o sin tener ninguna habilidad estamos reflejando el daño recibido como daño mágico a los enemigos que tenemos a melee especialmente los a melee que no están atacando así que para iniciar team fight y colaborar o ayudar a nuestro equipo a hacer más daño en ese combo en los como que se van a realizar pues es importante la la cota de espinas nuevamente no se puede quedar el ángel guardián que tenemos que hacerlo sí o sí siempre como quinto objeto para poder revivir para poder aguantar más en cierta ocasión incluso a veces revivir nos permite escapar o muchas veces te interina de rematar a un enemigo así que importante el año guardián y por último a la gira de fuego solar que nos permite además de que nos va de un 15% de enfriamiento a las habilidades nos permite que por cada segundo estaremos en área los enemigos cercanos que estén cerca de nosotros estaremos haciéndole un daño mágico constante acuerdo entonces es buenísimo para cuando entremos y activamos el escudo ya estamos haciendo daño en área mágico los enemigos que no están atacando están recibiendo daño mágico luego se combina bastante bien con la cota de espinas porque le está reflejando más daño mágico así que buenísimo este ser como support ahora como las lunas las lunas bastante no varían muchas cosas solamente la la principal réplica es la que necesitamos lo que nos permite es que después de inmovilizar un enemigo sea después de nosotros tirar el desplazamiento de levantarlo o tirar el escudo y confundirlo pues a este campo a este campeón enemigo pues obviamente a nosotros se nos sube la resistencia la resistencia mágica y física y luego también después de eso infligimos un daño de ráfaga mágica alrededor sea como si fuera una explosión que estará que hace un daño mágico extra y además de todo también podemos pueden ver aquí podemos también combinarla con la fragilidad que cuando los ralentizamos a los enemigos le hacemos daño adicional la regeneración y el genio el genio de acuerdo el cazador genio no va a permitir que las habilidades tengan un enfriamiento mucho más rápido y cada vez que hacemos una asistencia ya ayudemos a un asesinato pues se nos va a tener un enfriamiento mucho más rápido las habilidades ya como hechizos obviamente tenemos que llevar la cura para ayudar al tirador el adc y el flash para perseguir escapar ayudar con ciertos combos el flash ayuda mucho para ciertos combos pero especialmente más para escapar o perseguir a un enemigo y poderlo rematar entonces chicos esta sería la parte de los objetos y las rutas chicos vamos a hablar de las habilidades de gallo primera habilidad pues lanza dos ráfagas de viento hacia una dirección estas estas marcas como pueden ver de desplazamientos de las ondas de viento pueden pueden golpear al enemigo ya les pueden hacer daño aunque no le impacte directamente los tornados cuando los lados ráfagas de viento chocan en esa área del círculo pues se forma un pequeño tornado que hace área constante hasta que hasta que esté en duración luego cuando se termina pues desaparece como pueden ver ahí cuando esas el recorrido de la onda choca pues le hace un pequeño daño a los enemigos pero el daño verdadero fuerte de gallo con estabilidad cuando le impactamos a donde está el círculo ahí está que se forma ese pequeño tornadito es un es un daño en área buenísimo tanto para para defender torres como para ir limpiando los niños quiero que observen la distancia bestial que tiene esta habilidad incluso yo puede estar aquí que básicamente la misma distancia de la torre no puede estar bajo torre y defendiendo aquí mi línea fíjense ahí el rango de distancia que tiene esta habilidad yo puedo tirar aquí puede ir haciéndole daño a los niños para cuando lleguen pues reventarlo con la pasiva con la pasiva su pasiva es bastante sencilla lo que hace lo siguiente cuando gallo tiene los puños en dorados pues da un pequeño golpe básico en área pero hace un daño bestial no a mientras va avanzando la partida como pueden ver es un golpecito en área que si tienen varios niños para pegarle las hits lo puede hacer los dos cada cuánto se activa este está pasiva cada cinco segundos piense aquí mira la pasiva tres golpecitos y ya se activa el plus de la pasiva y está cada tres golpes que hacemos con gallo se activa su pasiva miren cada tres golpes ya tenemos su pasiva activa así que se activa bastante rápido muy bueno para gallo y así hacen daño mucho más bestiales ahora bien su segunda habilidad es un pequeño escudo que tiene dos funciones primero si lo si lo hacemos rápido sin ni siquiera dejarlo presionado lo que ponemos un escudito para aguantar un poquito más pero no tiene ningún otro efecto cuando solamente lo presionamos de manera rápida se lo pone un escudito unos segunditos ahí y aguantamos un poquito más pero la la real utilidad de este escudo es el siguiente cuando lo dejamos a presionado gallo se pone como el modo de defensa y obviamente aquí lo que hace que aturde a los enemigos y luego hace un pequeño como explosión en área que hace un poquito de daño no tanto pero la utilidad máxima que lo vamos a caer es aturdir para poder iniciar las las team fights o nosotros pues irnos defendiendo y poder estirar los tornados entonces si la dejamos presionada no dejar que esa barrita en dorado se acabe porque el efecto es mucho mejor y es lo que va a permitir que ese daño en área aparezca vamos a hacerlo otra vez y si ese daño en área no aparece pues estamos restando ahí está estamos restando lo que es plus a cambio miren como no apareció el daño en área así que es muy importante soltarlo cuando la barrita en dorado esté activa ahora bien vamos con su tercera habilidad su tercera habilidad que tener algo pendiente no puede pasar muros o sea por más que yo intente pasar un muro con esta habilidad a pesar de que tiene un desplazamiento bastante grande no te va a permitir hacerlo entonces a la hora de escapar hay que tener en cuenta que con gallo no tenemos una habilidad para escape para pasar muros no tenemos solamente desplazamiento en lugares donde no tengamos pues lo que es muros así que importante esto además también no podemos pasar torres si yo lo tiro donde la torre me detengo y aquí pues me remata uno de también de las cosas importantes de gallo en cuando tenemos varios enemigos cercanos es que si tú tiras la habilidad y alguien se te pone en frente pues te corta el desplazamiento y ahí obviamente eres una presa fácil para que te puedan rematar porque ya no va a tener ninguna otra habilidad para de escape o sea si si yo está escapando de varios enemigos intento como desplazarme hasta el río y este enemigo se me pone al frente pues me detengo me detengo totalmente con este enemigo porque lo logré impactar con esa habilidad entonces cada vez que esta habilidad impacte a un enemigo lo levanta ahí está lo levanta y le pega un pequeñito ahí ataque básico no se le activa la pasiva y le pega vamos a verlo otra vez ahí está si tenemos la partida si tenemos la pasiva activa que cuando tienen los puños en dorados hacemos el ataque de desplazamiento y automáticamente automáticamente le pega con con su habilidad de acuerdo pero recuerden muy importante siempre es muy importante poder tener la pasiva activa para pegar ese pequeño ataque básico potente eso lo único que hace la la tercera habilidad y la última que viene siendo creo yo de la más importante es que galleon tiene una habilidad de entrada entrada dinámica le diría una entrada que permite golpear en área y levantar a los enemigos pero además de eso le pone un escudo a los aliados y tiene un área enorme piense que yo puede estar aquí cerca del dragón aquí cerca del dragón y miren dónde está mi aliado y aún así puede activar en la habilidad antes de yo caer en esa área ya le pongo un escudo a mí a mi aliado fíjense ahí hasta que yo llegue tienen todos un escudo puesto y cuando llego con esa entrada pues levanto a todos los enemigos y aquí comenzó a hacer mi combo de acuerdo a eso sería la importancia de esta habilidad para iniciar team fight o sea imagínense tenemos un luchador o tenemos el jungla le decimos mira entra cuando ya ya tengo en tres segundos tengo mi habilidad y te digo ya me hizo que yo voy a entrar cuando entre tira tu habilidad pues ahí está va se le pega a los enemigos le pongo el escudo entramos todo y boom lo levantó y ahí comienzo la team fight sea importante también es buenísimo para robar varón como en los pequeños cortes que ustedes vieron ahí de vídeo así que buenísimo para para esas entradas y hacer un daño bestial algo importante también de esta habilidad no se puede utilizar si no tenemos aliados cerca es una habilidad totalmente para comenzar team fight para comenzar en team fight para defendiendo a un aliado no podemos utilizarla con el propio galleon fíjense aquí no si no hay ningún aliado cerca del área no se puede activar esta habilidad así que esta habilidad totalmente inútil cuando estamos en la línea de top o en la línea de mid si estamos en la línea de bob o comenzando una team fight si no va a dar utilidad pero mientras no tenemos ese o sea mientras no ocurra esto pues esta habilidad es inútil cuando galleon está totalmente solo en las líneas estas serían las habilidades de galleon ahora bien los combos bastante sencillo lo de galleon aquí el combo sería lo siguiente desplazamiento escudo y tornados como pueden ver hay bastante fácil pero recuerde siempre importante esperar la pasiva de los puños cuando tengamos la pasiva de los puños ese 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 1.5 segundos que ese segundo perdón que dure en el aire el enemigo nos sirve para dejar un segundo retenido el escudo confundirlo hacer el daño en área y luego tirarlo los tornados así que este sería el combo ahí está y le pegamos con la pasiva y como pueden ver ahí se comió todo el combo este sería cuando entramos con el ataque en área con el último pues hacemos esto ahí está podemos entrar inmediatamente con el mismo combo y tornaditos y ahí está no esta habilidad tiene 10 segundos de enfriamiento esta habilidad tiene 12 cuando está al máximo y ésta tiene 8 segundos así que siempre tira a tirar esta primera porque mientras tiramos todas las demás ya está te faltaría como algunos 5 segundos o 4 segundos para el enfriamiento así que podemos volver a levantar los enemigos y tirar los tornados tirar el escudo y ahí haciendo muchísimo daño para ayudar a nuestros aliados estos serían los combos básicos de gallium no hay más no es no es un campeón complicado bastante fácil pues recuerden siempre potencial primero su primera habilidad los tornados porque es con el que más daño puede hacer este este campeón y luego obviamente potencial de segundo el desplazamiento que viene siendo este tremendo cabezazo que le ha dado pero tremenda está creada que lo levanta y también hace un buen daño así que esas serían las dos que más vamos a potenciar entonces chicos esto sería todo de gallium espero que le haya gustado una guía bastante básica para todos ustedes y si fue así pues suscríbete y compártelo y te hablo jackson taylor déjame abajo en los comentarios cuál otro campeón quiere que haga una pequeña guía sin más me despido mi nombre es jackson taylor se recuerdan chicos adiós